Seguidos amigos, nuevamente reunidos para hablar y compartir con la actividad agropecuaria de nuestro país. Hoy estamos en el departamento de Chukisaca y venimos a conocer la actividad de los pueblos guaranís liberados en este departamento. Esta gente también está trabajando en la agropecuaria. Amigos, en esta oportunidad nos encontramos nuevamente en el Chaco Chukisaqueño. Esta es la provincia Hernando Siles, donde están asentadas las familias guaranís que han sido liberadas de la esclavitud recién en el año 1992. Hoy visitaremos las principales comunidades pertenecientes al municipio de Montiagudo y al municipio de Huacareta. Empezamos nuestro recorrido por la comunidad Cañadillas, que se encuentra a 15 kilómetros de distancia de la población de Montiagudo. En esta oportunidad conversaremos con Marciano, que es un poblador de la zona. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo anda la vida en la región? Todo bien, porque en aquellos tiempos vivíamos mal, ¿no? Pero ahora todo es... estamos mejor que antes. Sí, y entonces, ¿por qué lo digo eso? Nosotros habíamos sido dependidos de patrones, ¿no? Antes éramos esclavos y por esa razón vinieron a aquellas instituciones de apoyo vicariato. Y entonces, por esa razón, nosotros nos hicieron una compra de tierra que aproximado era de 1.040 hectáreas. Y así nosotros se habíamos reasentado en el año 1997. En toda esta zona, el idioma oficial es el guaraní. Son apenas dos o tres personas los que entienden y hablan el español. Les recuerdo que estas familias han vivido y trabajado como esclavos hasta el año 1992. Y recién desde el año 1997, tienen su propia tierra para vivir. Bueno, más que todo, aquí la comunidad se dedica, porque no es muchos años que está reasentado, se dedica más a la agricultura, a algunas crianzas de animales, como ser pato, gallina, y como usted no va a visitar ahora en estos corrales, va a ver esas ovejas de pelo, y eso es parte de la economía de la comunidad. Y eso a nosotros nos sustenta para mejorar nuestra situación de vida, para la alimentación. Pero hoy, la gente está contenta. Al fin ha llegado el sueño anhelado, tener su propia tierra para vivir, trabajar, y criar en libertad a sus familias. La producción agrícola es la principal actividad de los pobladores. Bueno, en esa parcelita donde tenemos es de 20 por 50, creo, y tenemos ahí sembraditos de yuca, arroz, y con hortaliza tenemos zanahoria, cebolla, y pimentón, todas esas cosas que se pueden poner a la olla. Acá crece de todo. De todo crece, se pone de todo, y... Y así es, ¿no? Por aquí sembramos todo lo que podemos. Y aquí la tierra es fértil, da de cualquier cosa. Esta zona del Chaco Chuquizaqueño se encuentra a una altitud de 1.148 metros sobre el nivel del mar. La temperatura es variable. En épocas frías, baja en el termómetro hasta menos 5 grados centígrados. Y en épocas de verano, alcanza hasta 41 grados centígrados. Pero el promedio anual es de 23 grados, con una precipitación de 900 a 1.000 milímetros por año. Bueno, factor favorable para la producción hortícola. Sí, eso se llama yacón. Y eso quizás lo sabe comer usted. ¿Como papa es? No, es como... Tiene jugo. Tiene jugo por dentro, se lo pela, y después se lo consume, y toda la cascara nomás se lo bota, y el jugo todo se pierde en la boca. ¿Y dulce? Y es dulce. ¿Esto crece como yuca? ¿En cuánto tiempo crece? Este crece en seis meses, seis meses. Es la planta similar así a un alborcito así de buen tamaño nomás. Su flor es similar así a un girasol. ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda la vida por la zona? ¿Cómo anda? ¿No les falta nada? Ahora, al momento, nosotros nos sentimos tranquilos, no nos falta nada para consumo, y estamos trabajando bastantemente cabal para nosotros, a lo que podamos, ¿no? Pero, nos sentimos contentos, orgullosos. Lo interesante es que esta olvidada región donde los pobladores guaranís han desconocido su derecho hasta hace tan poco tiempo, hoy se está brindando un apoyo institucional. CIPCA, Manos Unidas, y la Agencia Española de Cooperación Internacional, pretenden mejorar la vida y la dieta alimenticia de estos pobladores. Básicamente, ellos tienen un sistema de producción bastante integral, donde se puede ver una combinación interrelacionada en lo que es la parte agrícola y la parte pecuaria, ¿no? Todas estas actividades, ellos las están desarrollando bajo un enfoque agroecológico. Es decir, como les comentaba, de que una dinámica interrelación entre estos dos componentes productivos, y además poder agregar el componente cultural, social, tecnológico, económico, como ya mencionaba, y ambiental. En ese sentido, en esta comunidad, aparte de lo que es la producción pecuaria, con la producción de ovinos, cerdos, a nivel familiar, gallinas también, ellos están cultivando la parte agrícola. En esta comunidad, tenemos un promedio de 11 cultivos, 11 variedades de cultivos por familia. El objetivo principal de estas instituciones es mejorar la alimentación familiar, diversificando la producción y aprovechando los recursos de la zona. Para este proyecto, han entregado a las comunidades, rebaños de ovejas de pelo, es decir, animales de pelo corto, y exclusivos para la producción de carne. Estas ovejas que observamos, pertenecen a las razas, morada, nova, y santa inés. ¿Qué quiere decir eso? Les decimos bienvenido, que están en nuestra comunidad, lo que ustedes trabajan, de Canal 7. y en nuestra comunidad. Este proyecto que ha entusiasmado a la población consiste en la entrega de 30 ovejas hembras y un macho para la reproducción. Para este fin, se ha destinado de la tierra comunal un área de tres hectáreas y media, las cuales se han dividido en seis potreros donde se ha sembrado pasto para alimentar a los animales. Vamos a realizar la práctica de vacunación contra las tres enfermedades que dentro de su calendario sanitario tienen que hacer cada año. Una de las enfermedades es la gangrena, el otro la lengüeta, el otro la rábica, que estas tres enfermedades corresponden vacunarla este mes de mayo. Yo voy a empezar primero haciendo esta práctica para que después cada familia vacune a su oveja. Hay que colocar la inyección subcutánea, o sea, sobre el cuero nomás, no hay que colocar en la carne. Lo importante es poder sobar, ¿ya? Poder sobar. Ustedes ya han visto de que siempre si uno no soba bien se le puede criar así como un puchichi, ¿no? Gatún panik. Así se llama el pasto que está siendo sembrado en la región para alimentar a las ovejas y otros animales menores que se crían en la zona. En esta oportunidad se ha apoyado a la comunidad en la introducción de una variedad de pasto, el cual es el gato pánico máximo, cultivar gato. Esta variedad es una de las variedades que se caracteriza por su buena adaptabilidad a la zona del Chaco boliviano, especialmente en áreas donde se puede sembrar bajo sombra, es decir, hacer lo que se conoce como silvopasturas. En este trabajo participan todas las familias de la comunidad. La construcción de los cobertizos, los corrales y la siembra de los pastos se realizan en forma comunitaria. Las mujeres también participan en el trabajo y se encuentran entusiastas. ¿Muchos mosquitos aquí en esta zona? Harto ahí. ¿Harto ahí? Sí. ¿O mosquiteros duermen ustedes? No, así nomás. ¿Así nomás? Sí, de día no hay, pero de noche no hay. De noche no hay. Sí. Pero seguramente cuando llegue al sur hace frío también. Hace, hace frío. Ajá. Sí. La comunidad guaraní cuenta con una actividad agrícola diversificada, ya que son 11 los cultivos que se producen y explotan en la región. Maíz, arroz, cumanda, ají, maní, papa, zapallo, yuca, caña, hortalizas y cítricos de buena calidad. Señora, ¿cómo ha sido que ustedes se han trasladado a esta zona? Porque vivíamos con patrón, pues, vivíamos mal, no pegaba, y por eso vení para este lado. Ajá. ¿Amusivos los patrones por allá? Los patrones. Muchos nos estropeaban, por eso vení y viví a este lado. Seguimos caminando por la región, conociendo las comunidades en la zona de Lingre y Guacareta. Pasamos por Cazapa, Ñaurenda, San Jorge de Pati, Aguaguazú, Imí, Huirazayí y Capucú. Todas estas poblaciones guaraníes. Esta es una nueva comunidad. Hasta hace poco, esta gente continuaba siendo esclavizada por los patrones. Imagínense, amigos, recién en el año 1992, alguien les comentó a esta gente de pasada que existía una organización en la provincia cordillera que los podía ayudar a liberarse. Bendito sea ese momento, ¿no les parece? Antes nosotros éramos servidores de los patrones, así que años redondos habíamos, hemos trabajado, ¿no? Desde que, desde que nosotros, bueno, somos esclavos de los patrones, más que se puede decir, ¿no? Así es que nuestra organización, APG, que funciona en Camiri, nosotros somos también APG, cada uno, como fue el guaraní, somos APG, ¿no? Sí, es APG. APG quiere decir Asamblea del Pueblo Guaraní, ¿no? Entonces, también somos de, somos una organización grande, bueno, por cordillera han organizado, no sé en qué año, pero nosotros hemos conocido, como éramos esclavos de los patrones, así que de 100 hemos conocido el 92 que existía, ¿no? Nuestra organización por cordillera. Entonces, en 93 hubo un encuentro del pueblo guaraní a nivel nacional en Bolivia, en Cururuyuki. Ahí de 100 hemos ido a conocer nuestra organización que había existido por cordillera, pero nosotros no sabíamos qué era organización, ¿no? qué era reunión, sino que nosotros, años redondos, trabajábamos solamente para los patrones, no sabíamos de organización, nada. En estas zonas alejadas del Chaco chuquizaqueño, muchos patrones o terratenientes realizaban todo tipo de abusos a sus peones. Aprovechados de su situación, propinaban palizas, daban malos tratos y una pésima alimentación a los trabajadores que eran tratados peor que los cerdos. Hermano, ¿cómo era la vida de ustedes trabajando con los patrones? Bueno, existían patrones medio buenos y buenos y malos también, ¿no? Pero nuestro patrón que era, parece que era medio bueno nomás, no sé, no le puedo decir, pero también era abusivo, por eso en una partecita nos ha dado una tierra para poder construir nuestra vivienda, ¿no? Pero era de él, ¿no? Nos ha dado una parte y ahí no se podía criar nada, nada. Así es que solamente éramos trabajadores nomás, ¿no? No teníamos nada, ni chanchos, ni gallinas, nada, nada, ¿no? Porque diario trabajábamos para los patrones, ¿no? Entonces, comiendo puro maíz, digamos, maíz molido, ni siquiera lo ponía sal, ¿no? Era puro maíz molido, así, la agüita nomás, sin sal, sin manteca, sin nada, ¿no? Pero ahora ya no es así como lo que hemos pasado en ese tiempo. Con la ayuda de algunas organizaciones y la cooperación internacional, el 4 de septiembre de 1996, se compró esta propiedad. Desde entonces, esta comunidad guaraní cuenta con 2.000 hectáreas de terreno para vivir y trabajar. ¿Cuántas familias están asentadas en el momento? Bueno, nosotros éramos de propiedad, hemos trabajado, ¿no? Éramos espión de Roberto Chávez, ahí nos hemos criado nosotros, ¿no? Y de ahí nos hemos, bueno, con la movilización, con coordinación, con las instituciones, donde hemos llegado a lograr, ¿no? Este, esta propiedad estaba en venta, de Ñaurenda, donde nos hemos criado, se llama Ñaurenda, ¿no? De aquí quedan unos 35 kilómetros, 40 kilómetros. El 96 hemos logrado para comprar esta propiedad a través de, en diambios de Sipca, ¿no? Y el 96, 4 de septiembre, nos hemos venido, ¿no? Aquí. Y, bueno, ahora ya estamos en nuestra tierra, ¿no? Antes no teníamos tierra, vivíamos bajo los patrones. ¿Cuántas familias hay en el momento, en el lugar? Bueno, aquí nos hemos venido 25 familias, pero ahora ya somos 30 familias, ¿no? O sea, somos 178 habitantes. Algo importante en esta zona es la cantidad de agua existente. Esta permite regar los cultivos sin problemas, realizar instalación de grifos de agua para el uso de la población y distraer y refrescar a los niños. Bueno, amigos, y ahora nos encontramos en el corral de estas ovejas de pelo en la comunidad de Imí, otra zona guaraní. Al inicio del programa, los pobladores pensaban que estos animales no iban a adaptarse a la región. Para no correr riesgos, se ha construido un cobertizo para protegerlas del frío y se ha fabricado comederos para el maíz y la sal. Nosotros no pensábamos que se iba a adaptar, ¿no?, en cuanto a clima, porque esta oveja es parte del proyecto de SIPCA que hemos traído de San Julián, ¿no? Y nosotros no pensábamos que se iba a adaptar y como ahora lo vemos aquí en este corral, que ello se adapta bien y nosotros lo cuidamos. Aquí lo hemos hecho para su casita, está bajo un techo para que pueda protegerse del frío, también de la lluvia. Y también lo vemos aquí, ¿no?, su comedero, en donde lo ponemos sal. Y también le damos un poquito de maíz para que ello pueda estar tranquilo, ¿no? Y hemos encerrado una hectárea y media para que ello pueda estar en la manga, así también cuidando a los recursos naturales, ¿no? La construcción de alambradas en la zona es muy importante, ya que de esa manera se puede planificar una rotación en el pastoreo y evitar el excesivo pisoteo y la destrucción de las pasturas. En esta manga, que está dividida en tres, que tiene tres divisiones, y lo hacemos también en esta rotación de pastoreo, como lo vemos aquí afuera, que en esta parte es de lo que ellos están actualmente. El control de las pulgas y los piojos es importante para que los animales se encuentren sanos y tranquilos. Para esto, se realizan baños ectoparasitarios planificados periódicamente. Amigos, acá en la comunidad, con la gente reunida, se siente un ambiente de unión, de necesidad mutua, de cooperación. A la gente se la nota contenta, como no va a ser. Por fin son libres y tienen su propia tierra. Toda esta gente guaraní que ha trabajado esclavizada por los patrones no están inscritos en el registro civil, no poseen carnet de identidad ni documentación alguna. Son contadas las personas mayores que saben leer y escribir, ya que los patrones se oponían a que aprendan. Mayoría no sabemos leer, ¿no? Muy pocos somos los que sabemos leer, alguito, alguito no, pero no hemos estudiado harto. Yo he entrado en el 77 hasta el 78, ¿no? Dos añitos he entrado en la escuela. Resulta de que mi patrón me daba, ¿no? Papel así escrito y se le he leído. Y también me ha dado dictado, ¿no? Escriba esto, se lo he escrito. Bueno, me ha dicho el patrón, bueno, hasta aquí nomás vos has entrado a la escuela. Me dijo que ya sos grande, que acaso no te va a dar vergüenza para seguir entrando en la escuela. Me dice, no, además no te falta nada. Ya sabes leer bien y sabes escribir bien. Así es que con eso ya no te falta nada. Entonces me ha metido al Chaco con los otros, con sus peones, al grupo me han metido ahí, ¿no? Así es que eso es lo que nos ha hecho trampas aquellos años para no poder leer, escribir, ¿no? En este momento, la gente se prepara para el almuerzo. Hoy es un día especial. La comunidad está reunida y se ha sacrificado una abeja para la ocasión. Amigos, miren con qué orgullo estos pobladores cocinan y preparan el almuerzo. Después de tantos años de comer maíz sin sal, el servirse carne de su propia producción, indudablemente, los entusiasma y los llena de satisfacción. Y en esta oportunidad nos encontramos con el profesor y los niños de la escuela. Acá la educación es bilingüe, guaraní, castellano. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo anda la vida por esta región? Bueno, aquí en esta zona estamos bien, ¿no? En cuanto a la educación, estamos llevando bien la educación en cuanto a los niños y estamos llevando dos enseñanzas, ¿no? Como es bilingüe, tanto castellano y guaraní con los niños. ¿Cómo anotan los niños? ¿Son vivos? ¿Aprenden las lecciones? Sí, los niños son todos racionales, todos existen bien y son participativos y aprenden mejor también. En estas alejadas zonas, el comercializar la producción resulta un poco difícil. Son los rescatistas los que se aprovechan de esta situación. Generalmente, dan créditos anticipados a la gente y aseguran la compra. Y luego, rescatan los productos muy por debajo de los costos reales. Evidentemente, es uno de los grandes problemas el que estas familias guaraníes comercializan su producción. Ya que hay un círculo vicioso, una cadena entre los famosos rescatistas. Esta cadena está básicamente en que este comprador o este rescatista es un comerciante y rescata todo el maíz o toda la producción de las comunidades a un precio bastante bajo, ¿no? aproximadamente un 15 o 20% menos de lo que llegaría a costar un quintal de maíz, digamos, en este caso en Monteagudo. Amigos, hoy hemos tenido la oportunidad de conocer la actividad y la vida de las comunidades guaranís en el Chaco del departamento de Chuquisaca. Me imagino que muchos de nosotros desconocíamos y estamos sorprendidos al enterarnos que todavía al inicio del siglo XXI continúe existiendo esclavitud en nuestro país. Pero al conocer estos cambios y sobre todo observar la felicidad de la gente nos reconfortamos. el esfuerzo de instituciones como SIPCA, Manos Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional en esta alejada zona guaraní sin duda que es muy importante. ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó? Espero que hayan disfrutado conociendo el interesante trabajo de los pueblos guaranís acá en el departamento de Chuquisaca. Esperando que hayan disfrutado con el programa estaremos Dios mediante dentro de siete días y seguiremos hablando y compartiendo con la actividad agropecuaria desde algún otro punto de nuestro país. Muchas gracias amigos y que sea pues hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias!